Saludos amigos una vez más al Cannabis Plan Podcast. Esta vez vamos a hacerlo internacional. Yo sigo aquí en Guadalajara y esta vez nos conectamos con nuestro amigo Ángel. Ángel Flores está conectándose desde Estados Unidos, desde Oklahoma y ahorita vamos a hablar más de eso. Empecemos. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo aquí. Saludos a todos los que están viendo la transmisión. Pero todo bien hermano, muchas gracias. Aquí en Oklahoma con un poco de viento, terminando el trabajo y pues bueno, platicar un poquito de lo que estamos haciendo. Gracias por la invitación. No, no de nada. Y sí, gracias como dices, gracias a los que están escuchando, viendo. Es un audio podcast, también es un video podcast. Y pues empezamos Ángel. Antes que nada, pues damos una pequeña introducción. Si quieres, personal y más, ¿cómo se llama? Profesional acerca de lo que hay de ti y danos un poquito de información acerca de ti. Claro, bueno, lo que estamos haciendo ahora es el trabajo de cultivo, cultivo medicinal en la ciudad de Oklahoma. Oklahoma es uno de los estados de Estados Unidos que nos está permitido el cultivo. Cultivo medicinal, vaya. No tenemos una estructuración en Estados Unidos como la que se pretende tener en México o como de lo que se ha hablado, porque bueno, quiero que sepan que yo yo soy mexicano, soy sobrundo de la Ciudad de México. Y bueno, vaya, debido a que me estuve desarrollando algunos años en el cultivo por mi parte y en algunos viajes que he realizado internacionales en Europa, es que he logrado llegar profesionalmente acá a Oklahoma. Pero bueno, para todos los que conocen un poquito de cultivo o los que se sienten interesados y no saben muy bien cómo es la parte profesional, es una industria, la verdad, que como está apenas empezando, desarrollándose, de hecho las tecnologías no se han desarrollado mucho, es una industria difícil. Y sobre todo para nosotros que somos, por ejemplo, mexicanos o no sé, alguna otra nacionalidad donde no esté legalmente el cultivo o que tenga problemas de otro tipo como el crimen organizado o narcotráfico o X o Y, pues es un camino difícil, ¿no? De entrada quiero que sepan eso sobre el cultivo, porque a lo mejor no es un contexto de cultivo como tal de cómo cultivar, pero eso es lo que se vive en la industria profesional, ¿no? Y una pregunta, ahorita estabas, perdón, disculpa, estabas hablando de, eres de México, pero me puedes decir, ¿cómo te interesó lo del cultivo? O sea, antes de ir a Oklahoma ya estabas cultivando, ¿cómo te gustó? Antes, hasta a lo mejor antes de que fuera cannabis, no sé si estabas interesado en el cultivo, ¿cómo llegaste a esto? Pues, mira, mi primer contacto con la planta, creo que alguna vez ya lo platicamos por ahí, fue en la parte del deporte. Y desde ahí fue que empecé a conocerla y yo vengo de una familia donde por parte de mi mamá son todos, se dedican a la tierra, ¿no? Digamos, son, vienen de una familia de campesinos donde eran como 10, 11 hermanos y por ahí salió un hermano, este, ingeniero agrónomo, por allá otro que era, este, los que se venían por ejemplo a Estados Unidos a hacer la pizca o que trabajaban por ahí en cualquier cosa relacionada a la agricultura. Entonces, como que ahí mi madre, con ese conocimiento, fue la que me sembró también ahí la, digamos, ese conocimiento con la planta, ¿no? Porque imagínate, uno está conociendo apenas la planta y le llama coco a las semillas y piensa que no va a salir una planta de ahí. Entonces, fue con eso que me había enseñado como la parte de la familia de mi madre que pude empezar a tener curiosidad como de plantar, ¿no? Porque veía que mi mamá plantaba, no sé, chiles o, o tenía sus, este, sus tomatitos o lo que fuera del jardín. Entonces, fue ese primer acercamiento, ¿no? Después, pues, tiras tu primer coco o lo que sea, lo tratas de germinar y, y, y crees una plantita y es ahí yo creo que donde nace el, el, el amor por, por, pues, personal y yo creo que muchas personas se sienten identificadas con eso, cuando ven primer, su primer plantita crecer, sea muy buena, mala, tengas una cosecha o no tengas, este, yo creo que ahí es cuando ya te sientes identificado con ese, sabes que quieres agarrar ese camino, ¿no? Entonces, yo me siempre jugué deportes en equipo, entonces era esa parte de la disciplina, de trabajar para obtener las cosas. Y como en ese momento era muy difícil y mi carrera era completamente diferente a, a, a la agricultura o a la biología o, o X o Y de, 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 relativo a eso, eh, fue que, digamos, empecé, empecé a estudiar por mi parte, ¿no? Y, 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 y lo que les decía al principio del video, hacer, hacer la lucha por mi parte de tratar de encontrar cómo aprender, cómo conseguir, este, semillas, cómo conseguir genéticas, eh, hubo algún momento en mi vida donde agarraba todas las semillas de, de, digamos, de lo que le llaman el coco, agarraba esos que compras un 100 o compras un 200 o lo que sea, pues, con un dealer, como, como platicamos old school ahí, ¿no? Eh, y me ponía a plantarlas nada más a ver que salía, ¿no? Ahí cuando salían unas, yo no sabía cuál era hembra, cuál era macho, uno empieza a estudiar, uno empieza a ver también el libro, uno se da cuenta que muchas cosas que vienen en el libro, no, no, no funcionan igual en la vida real, y, y uno tiene que experimentar, ¿no? Entonces fue ese mi camino, eh, varios años así muy, digamos, muy amateurs, ¿no? ¿Cuántos años crees que...? ¿No? Sin conocer prácticas, ¿cuántos años crees que...? Que tengo cultivando, sí. Pues mira, mi, mi, mi primer acercamiento con la planta fue muy niño, fue como 15, 16, ¿no? De que fumé, pero no, no volví a fumar hasta después, hasta como, cuando lo usaba ya para, después de un partido que acabamos todos, este, cansados, yo jugaba fútbol americano a nivel colegial, llegué a jugar tres años en liga mayor, en los linces de la UVM, eh, y acabamos destruidos, o sea, es, es muy fuerte el impacto que recibes, es cansado, es mucho estrés de todo el tiempo estar entrenando, entonces nos alivianábamos con el toque y yo me di cuenta que me hacía, me ayudaba muchísimo al dolor, a controlar ese dolor de, a veces de los golpes y todo este tipo de cosas, este, a regenerarme para otra vez el lunes estar, este, perfecto para entrenar, ¿sabes? Sí, claro. Y lo empezamos a hacer así, yo me clavé más, ¿no? Digamos, yo me, me fui por ahí por el, por este, a estudiar un poco más la planta, pero, eh, me perdí un poquito en la, en la pregunta. Oh, sí, no, estaba preguntando que, ¿cuántos años crees que has estado cultivando? O sea, dices que estabas aprendiendo desde amateur y ahorita, ¿cuánto, como cuántos años llevas ya? Sí, sí. Fue, en cuando empecé a comprar ya, digamos, que, pues la primera vez que compras con un de y le tienes experiencia fue como a los 19 años, y a esa, a esa edad más o menos fue que experimentar con los cocos, porque, pues los aventábamos al jardín, fumábamos en el patio de mi casa, y al lado está un jardín, los aventábamos ahí, a veces fumábamos con mi hermana, a veces con mis amigos, y de repente crecían, o lo echábamos en las almacenitas ahí de, de, de mi jefita, y de repente crecían. Pues yo, desde ahí fue que, y como te digo, este, uno, primero con la, con el estigma social, ¿no? Pues, ¿cómo le vas a decir a esa edad a tus papás que quieres plantar ahí en la casa o cualquier cosa, ¿no? O que quieres plantar con un amigo. Luego, uno piensa en la, en la, en la seguridad, ¿no? En, en México, pues está, ustedes saben que hay crimen organizado y que no nada más puedes así crecer como si nada, porque hay mucho estigma todavía, es a lo que, a lo que voy, ¿no? Ese puente del, del, del estigma y cultivar. Mucho miedo, ¿no? Digamos, mucho miedo porque, como, por ejemplo, mucha gente, pues, como dices, si avientas un coco y sale una planta, o sea, ¿qué, qué tiene que ver el cartel, ¿no? O sea, o los, los, los gangsters no les importa que alguien tenga una planta en su, en su backyard, pero es tan, hay tanta violencia en México y hay tanto, como dices, este, no sé, gría, estigma y todo eso que hasta a la gente le da miedo nada más a cultivar una planta, ¿no? Atrás de su, en su casa. Entonces. Sí, claro, claro. Y mucho estigma, yo, yo, yo pienso que, que viene también como un poco el estigma de lo que, de lo que es cada nación, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se estigmatizó mucho porque en ese momento, pues, el cristianismo estaba en un auge a otro nivel, ¿no? Donde a lo mejor para alguien escuchar marihuana podía ser muy ofensivo, inclusive a la fecha, o sea, yo, yo he trabajado con cultivadores de otras nacionalidades que vienen de, de religiones muy ortodoxas, por ejemplo, cristianismo muy ortodoxo allá por, este, Ucrania, Bulgaria y todas estas partes que son más ortodoxas y la verdad es que se ofenden tú, que tú llames a la planta como marihuana, ¿no? Porque pues es muy, muy, pues todo este tipo de cositas yo creo que, como tú dices, han, han, han hecho al, que se estigmatice la planta, pero bueno. Y pues, viendo, o sea, viendo que ya estás allá y estás, porque yo veo tus fotos, ¿no? Y veo tus videos que subes en, en Instagram y pues sí veo que estás en un cultivo y como acabas de decir, es un cultivo, no quiero decir profesional, pero ya está con permisos, ya está como, me imagino que con procesos, con unos controles de calidad, entonces yo diría que ya estás como a un nivel más, estás creciendo en tu carrera, ¿no? De cultivador, pero dime acerca, más acerca de lo que estás haciendo allá, me estabas, antes de que empezáramos a grabar, me estabas contando cómo estás en Oklahoma y empezaste en un cultivo y ahora ya te moviste a otro, este, cuéntanos más acerca de lo, lo que pasa en Oklahoma y para el público que sabe, en Estados Unidos todos los estados tienen diferentes regulaciones por estado. Entonces, yo la verdad no sé nada de Oklahoma, entonces me estabas diciendo que nada más es legal medicinal, pero dime un poquito los detalles y que el público sepa cómo se hacen las cosas en Oklahoma. Bueno, así, un resumen es que tenemos, tenemos un permiso medicinal de cultivo, el permiso medicinal de cultivo en Oklahoma actualmente no tiene un número de plantas máximo, o sea, tú puedes plantar un millón de plantas si tienes la capacidad de hacerlo, sin problema. ¿Qué otra cosa? En la granja donde estamos nosotros, donde estoy yo, somos dos cultivadores y el master grower es el propietario, digamos que es una escala, a lo que tú te referías tal vez cuando decías que no es profesional, es que es un negocio familiar, vamos a decirle así, ¿no? Tenemos alrededor de 3.000 plantas repartidas en 6 greenhouses ahora y van a ser 8 greenhouses, ¿no? Realmente estamos en la industria, es industrial, estamos haciendo trabajo 24 horas y trabajo que traemos por parte de mi organización en la multiversidad, estamos haciendo todo el plan integral para la granja, digamos, trabajamos de cultivadores, pero además estamos asesorando al dueño, ¿no? Porque el dueño es una persona que acaba de entrar al negocio, que lleva un año conociendo la planta realmente del cultivo, se dedicaba a otra cosa, acumuló dinero, entonces está invirtiendo en esto y es que estamos los dos creciendo, ¿no? Juntos en este estado. Ahora, hablando, ya conocen un poquito las características y el contexto de dónde estoy, Oklahoma es un estado donde tiene el mayor número de pacientes registrados médicos de cannabis, porque es muy fácil obtener una tarjeta médica para cannabis, es muy fácil, ¿no? Son como muy flexibles en esa parte. Entonces esas son las razones por las que muchos productores deciden aquí, ¿no? No tienen el problema de California ahora que te limita con el número de plantas, no tienen un mercado que es recreativo, es médicamente, es meramente medicinal, lo que lo hace un poco más elevado porque hay, digamos, más control de calidad. Es muy nueva la industria, es muy nueva, lleva realmente no más de cinco años, entonces las regulaciones apenas vienen. A eso me refiero con el entrecomillado de la regulación de cannabis, ¿no? ¿Cuántos años dijiste que fue que se realizó? No tiene más de cinco años, no tiene más de cinco años, sí. Y, pero bueno, realmente es eso, no es la ventaja de, por eso mucha gente lo está viendo como una opción para venir a cultivar. Y una pregunta, digamos, con esa... Dime, dime. Dime, dime. Ah, te iba a decir que... Con esa posibilidad. Ok. Te iba a decir... Es que está un poquito delayed, como tres segundos. Te iba a decir que en la regulación, ¿sí dejan exportar fuera del estado o todo lo que se cultiva se tiene que ir a en el estado? Todo lo que se cultiva tiene que repartirse en el estado. Por eso tienen controlado también el número de dispensarios. Entonces hay un número de dispensarios por número de licencias que se expiden para cultivar, ¿no? Hay una licencia, además, que es licencia para, por ejemplo, tuve que extraer, ¿no? Pero son diferentes licencias y normalmente obtener las dos en conjunto, pues no... Es... El trámite es diferente. No estoy seguro si se puede o no, pero no conozco yo productores, por ejemplo, que tengan las dos licencias, ¿no? Conozco productores que tienen la licencia de extraer y conozco productores que tienen la licencia de cultivar y gente que está en el negocio de los dispensarios, pero... Pero digamos que sí tienen esa verticalidad porque sí he escuchado a algunos productores decir que quieren tener también su dispensario. Inclusive hay unos así, hay algunos así, ¿no? Es un poco como en Colorado que los dispensarios sí pueden tener su cultivo. Entonces está funcionando bien, digamos, y se habla a la hora de pasarse una parte recreativa. Entonces ha habido hasta manifestaciones, no sé, en Oklahoma City, que es la ciudad como más... Con más densidad de población, en donde se manifiesta, ¿no? Pidiendo que... Pues que se legalice, que sea recreativa como en otros estados. Por los muchos beneficios que puede traer la industria. Y los muchos beneficios que puede traer el consumidor también una industria regulada, ¿no? Bien establecida. Oye, una pregunta. Porque entonces, hablando de medicinal, entonces... Ya está, se me había olvidado. Nada más estaba pensando en CBD, pero no. Ya cuando es medicinal estamos hablando de THC. ¿Hay algún límite de la cantidad o... Dicenlo, si tú tienes una planta, lo máximo que puedas o... O hay una máxima cantidad que tienen que tener de THC? ¿O no están controlando eso? La verdad es que no están controlando ahorita eso. Están enfocados. Como te digo, es una industria muy nueva en el estado están un poco enfocados más en que... Están implementando apenas la trazabilidad. O sea, como en California, que tienes que tener una planta con la... Con la... El TAC, con la etiqueta. Clásica así de que cada planta tiene un número, ¿no? Entonces tienes plantas y casi casi cada planta tiene su número específico para la trazabilidad. Pero va lento. O sea, no crean lo que me están viendo desde México, de Latinoamérica, de cualquier otra parte que no es Estados Unidos. No crean que todas las granjas son de última tecnología y... Y saben... O sea, en Estados Unidos solo por ser Estados Unidos. Sí, sí hay más tecnología, hay más posibilidades, hay más flujo económico, digamos. Por eso es más fácil implementar las cosas. Pero la verdad es que... No se ha desarrollado tanto como quisiéramos tal vez los cultivadores, ¿no? Hablando personalmente, pues me gustaría ver una regulación en mi país que fuera apoyando a los pequeños negocios. Porque ahora uno viene como consultor a trabajar como cultivador con un negocio que es pequeño en Estados Unidos con una... Con productores que son... Que es gente que llegó como uno, ¿no? Que viene a Estados Unidos y que se quiere aventurar en algo nuevo pasando las adversidades, digamos, como inmigrante. Entonces estas personas son de Europa, que vienen como inmigrantes y están echando la lucha, ¿no? De... Son personas que no nada más ponen el dinero y se van y no ven las plantas. Personas que se levantan a las seis de la mañana, a las siete de la mañana que se riega, están viendo sus plantas, a las once de la noche y están ahí en algunos días, ¿sabes? O sea, es algo más... Yo siento que tal vez del público que alcanzamos y la gente que acostumbra vernos, entre nosotros hay muchos cultivadores que soñarían con tener una producción... Que sea un negocio, pero que sea, digamos, sustentable. Que no sea ese gigante de Canadá que viene y que compra toda la farmacéutica y... No estoy en contra de eso, pero también me gustaría que apoyara la parte local. Sí, que eso es algo que... Como lo estoy viendo aquí en Oklahoma. Sí, eso que estás diciendo es algo que me gusta también tocar en eso porque... No me acuerdo. Creo que hace unas semanas vi las marcas más reconocidas de Estados Unidos, ¿no? Y eran como unas cien marcas que tenían ahí y las cien marcas están, ¿cómo se llama? Bajo tres empresas, ¿no? Tres empresas han comprado todas las marcas en diferentes estados. Entonces ya se está como que... ¿Cómo dicen? Consolidando la industria. Entonces hasta yo ni sabía. Algunas marcas que yo pensé que eran granjas pequeñas o cultivadores pequeños, ¿no? Ya son parte de un conglomerado, ¿no? Y sigue creciendo y creciendo. Y podemos hablar de esto un poquito más adelante porque hay una... ¿Cómo se llama? Hay una propuesta de ley en el Congreso de Estados Unidos que sí lo deja a los estados, ¿no? Que cada estado puede tener su propia ley. Así que lo quieren legalizar, ¿no? Decriminalizarlo, cambiarlo de Schedule. Lo quieren sacar de Schedule 1, creo que es lo que tienen. Y dejárselo a los estados regular como ellos quieran. Eso es bueno porque es un poquito más difícil para que los multinacionales entren a todos los estados porque ya tienen diferentes leyes y todo eso. Pero lo que hacen, terminan haciendo desde que compran a las pequeñas granjas o a gente que ya está ahí en esos estados cultivando. Los compran y, pues, como dices, les inyectan muchísimo dinero. Y a veces es muy difícil competir con ellos. O sea, los demás cultivadores que están ahí, pues ya es muy difícil competir con alguien que de la noche a la mañana le inyectaron 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí, la legalización que viene es buena, pero también va a tener muchas dificultades. Ahora, quisiera pasar un poco más de la planta, ¿no? Y más acerca del cultivo, especialmente lo que hacen allá. O sea, allá están ahorita cultivando plantas y dices que es para uso medicinal y como lo estaba pensando, si es THC, uso medicinal con THC. Entonces, ¿cuántos strains tienen allá? ¿Tienen diferentes strains o nada más están cultivando un tipo de strain? No, normalmente, mira, para una granja se tienen que estabilizar varios strains. Ya depende del productor si quiere utilizar, pueden utilizar plantas madres que son, no sé, las genéticas que van a estabilizar y van a tener de ahí esquejes que son plantas que vienen de esa misma planta que van a ser utilizadas en la producción, ¿no? Pero depende mucho del productor, así que la decisión de los strains depende, por ejemplo, de cuál sea el hot market, ¿no? O sea, cuál sea los strains que están en tendencia, qué es lo que quiere el consumidor. Uno como cultivador a veces es muy exigente con lo que fuma y sabe valorar muy bien, por ejemplo, la calidad de una planta porque la ha visto crecer, porque ahí estuvo, es como un hijo. O sea, las plantas son como hijos casi, casi tienes que estar, las ves todo su desarrollo y les vas viendo si tienen plagas, si no tienen plagas, qué problemas tuvieron, a qué son, o sea, a qué temperaturas se desarrollan mejor, qué condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho eso y depende como la decisión del productor que quiera tener, ¿no? Para qué lo esté haciendo, cuál sea. En el mundo de la marihuana, como es un mundo que está cotizado el cultivo, digamos, entonces ahí no hay como parámetros bien establecidos como en otras industrias, como la del tomate, como la del maíz, como que si bien el maíz puede ser diverso por el cultivo, por ejemplo, más indígena, sí se ha establecido muy bien en la industria. Y en la marihuana es muy, como muchos lo dicen, ¿no? Muchos consultores lo dicen y muchas personas en la industria lo dicen, es una industria que por más que se haga industrial y por más que se meta, siempre va a tener esa disruptividad de ser diferente a la industria, ¿no? Entonces, eso lo hace muy diversa y a lo que voy es que para escoger estrés ahora sí depende de lo que sea, ¿no? Entonces, el público que ve que le interesa el cultivo es importante que sepan eso, ¿no? Que tiene que ver mucho, ¿qué se está vendiendo en el mercado? Por eso iba lo de uno que cuando cultiva le da un valor a lo mejor a algo que dice, esto está impresionante, está lleno de terpenos, tiene unos aromas increíbles, tiene unos colores, ¡guau! Lo fumas y está muy rico, pero vas al mercado y no es lo que quiere la gente, ¿no? Entonces, normalmente se inclina la gente en el mercado, en los consumidores, en colores muy visuales, por ejemplo, la pórpol. Nosotros decidimos tener pórpol, tenemos granddaddy pórpol, porque pues es una planta moradita y que es muy visual y es fácil, digamos, acomodar en los dispensarios, ¿no? Porque la gente lo quiere. Pero tenemos, aparte de eso, tenemos como seis, siete genéticas más, entre ellas es ping rons, que es esta alta en el mercado, todo el mundo quiere rons ahorita, y sobre todo esa ping rons hay un fenotipo que crece rosa. Entonces, es muy difícil conseguir, nosotros no tenemos el fenotipo que rosa. Estamos utilizando técnicas con frío para hacerlas de colores, que inclusive las flores que no son normalmente moradas, las estamos, con las técnicas de frío, las estamos adaptando a que se hagan moradas, ¿no? En el plan de cultivo que tenemos con nuestro Master Grower. ¿Qué más? Tenemos Super Lemon Haze, ese es como más old school. Y bueno, también ahorita como que está regresando en tendencia a la old school, como que se están viniendo otra vez la escuela esa de Amsterdam, ya sabes, de los noventas, y esa escuela de California también hasta más vieja, y como que está muy en tendencia en los dispensarios. Y tenemos, bueno, tenemos Mac One, que es la, me está diciendo un amigo el nombre del otro día, ni siquiera sabía, es la Miracle Alien, ¿cómo se llama, amigo? Miracle Alien Cookies. Entonces es de Cookies, ya saben que Cookies siempre es, ya por ser Cookies, todo el mundo quiere algo de Cookies, ¿no? Entonces tenemos esa de Cookies. ¿Pero tú cómo describirías Cookies? Porque yo he probado Cookies en California, en Colorado, y aquí en México, y todas son diferentes. O sea, Cookies, como tú sabes, alguien puede agarrar lo que quiera y decir que es Cookies, o tú, en tu opinión, ¿qué es un Cookies? ¿Cuál es el sabor? Los terpenos. Pues, mira, es que Cookies, o sea, viniendo de mí, de una pregunta personal, es muy, no tengo nada en contra de él, no sé cómo es cultivar, es que odian Cookies, yo no lo odio, yo soy fan de la marca, pero Cookies es eso, es una marca, es una marca, y la verdad es que sí tiene strains, los primeros strains que sacó, o sea, Girl Scout Cookies, y todas esas genéticas que estabilizó, la verdad es que es un gran trabajo de breeding, es algo que se tiene que reconocer, porque está bien hecho, y son la base, es lo que estaba platicando con mi otro amigo, el cultivador, también es mexicano, este, el buen Eric me decía que las bases de Cookies, o sea, son muchas bases para ahorita otras genéticas que están siendo tendencia, o que están desarrollando alto contenido THC, o que están, son buenas genéticas, a eso voy. Entonces, yo creo que sí, Cookies como Breeder, es muy bueno, pero este cuate, se me fue ahorita el Brenner, ¿no? El Brenner, es este, como él lo dice, o sea, él dice, yo quiero que sepan que estoy en la industria canábica, pero también estoy en la música, en la industria de, ¿sabes? Entonces, para mí Cookies es una marca que sí, sí, sí la admiro, sí, digo, está buenísimo su modelo, no me peleo yo con el cultivo, pues Cookies, o sea, él nunca va a ser un master grower, porque él es un empresario, ¿sabes? Pero sí tuvo la habilidad de estar con gente buena, que hizo esas genéticas que son buenas para mí, son buenas, ¿no? He trabajado con varias Cookies, y normalmente son genéticas que son resilientes, son fáciles de crecer, fáciles de cultivar, y te dan bastante contenido de THC. Pero entonces dices, ok, porque entonces dices, tienes Cookies la brand, y Cookies tiene diferentes strains bajo la marca Cookies, ¿no? Girl Scout Cookies, bla, bla, bla. Pero tú piensas que, haz de cuenta, por ejemplo, las que encuentras en México, ¿no? He encontrado Girl Scout Cookies que la cultivan aquí. ¿Tú qué tanto piensas que de verdad es un strain de Cookies de la marca? ¿O que alguien nada más agarra una strain y...? Porque para que fuera de verdad Cookies de la brand, ¿te tienen que dar a la planta madre o te tienen que dar las semillas de ellos? ¿Te tienen que dar las semillas para producir, viniendo de ellos, certificada de que ellos vienen de su planta madre, su genética? ¿O te tienen que dar una planta madre y tú hacer tus esquejes de esa? Pero por lo que yo veo, la mayoría de la gente no está haciendo eso, ¿verdad? O sea, no la compran de ellos o compran las semillas. O sea, ellos nada más agarran la mejor, como tú dices, una... No sé, ellos agarran una strain y le llaman Cookies porque el... O sea, ¿tú cómo lo ves? Porque yo dudo mucho que aquí en México estén trayendo semillas de California y creciendo Girl Scout Cookies, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que estoy diciendo? Sí, o sea, entiendo tu punto. Y bueno, fíjate, yo tengo estudios en biología. Cuando yo me metí a la planta, me metí de lleno, me puse a estudiar este... Tengo estudios en biología de las plantas por parte de la Universidad de Tel Aviv. Entonces, la verdad, soy una persona que siempre le gusta estar leyendo ese tipo de cosas. Tengo un barra muy científico por mis padres. Y yo como veo las plantas, o sea, todo esto de las strains y todo, es realmente, es para estar... Una, es un estilo de la cultura canábica. O sea, la gente disfruta crear, crear, hacer las creaciones, ¿no? Como lo hemos hecho los humanos con los perros, con otras especies, con los gatos, con muchas especies, con el tomate, con el maíz, por muchos miles de años que lo hemos venido haciendo. Es algo que disfrutamos los humanos, crear, cruzar especies y crear algo nuevo, ver algo nuevo. Entonces, yo creo que más bien se tendría que clasificar las cosas no por strains, porque las strains para mí son mucho eso, como tú dices, una marca que se presta mucho a... Yo tengo el nombre de Girl Scout Cookies registrado. Entonces, todos los que creen que sea en Girl Scout Cookies y sea oficial de donde, que viene de mí, pues tienen que pagar una regalía, por ejemplo, ¿no? Sea monetaria o sea publicitaria o sea... A eso voy entonces... O mínimo comprar las semillas de ellos, ¿no? Sí. O mínimo, o comprar... O sea, no tienes que dar regalía, pero comprar las semillas de ellos. Y ahora otra cosa, por ejemplo, tú dijiste... Yo probé una vez una Girl Scout... No me acuerdo qué genética dijiste, pero una vez probé una de cookies en tal lado, y luego en otro lado y en otro lado, y nunca supo igual. O sea, eso que dijiste es bien interesante y eso creo que la gente le ponga atención porque... Fíjate, en el vino, en el vino, en la industria del vino, de la vid, se hace... Hay algo que se llama el terroir, el terroir, o sea, que viene como de la parte de latín que es tierra. Y eso significa que cada cepa, que cada cultivar, más bien, eso está mejor dicho, cultivar, porque cepa es de otra cosa. O sea, cada cultivar, o sea, cada genética que se va a plantar tiene un terroir. O sea, tiene ese terroir de esa región. Entonces, aunque tú tengas la misma semilla y tú la plantes en Michoacán, la plantes en Querétaro, la plantes en Baja California, en donde sea, va a desarrollar sus expresiones genéticas diferentes. O sea, es como si crece un zar en la India, si crece un zar en el Gabacho y si crece un zar en México. O sea, va a ser el mismo fenotipo, pero su genotipo va a tener diferentes interacciones, digamos, en el día a día, ¿sabes? Se va a desarrollar diferente en la cuestión cultural, en la cuestión... Y eso influye en todo, o sea, es una... No, no es un, digamos, una gráfica así, no es una gráfica que tiene muchas ramificaciones. Entonces, yo, alguna vez, alguna vez has escuchado a este cuate, se llama Max, Max Montrose, de Tridcom Institute. Y este cuate propone un sistema así parecido, propone algo así diferente, como dice, no le pongan tanta atención a la genética y eso, y no sé qué. Más bien, examinen su flor. O sea, sí, se llama lo que sea, pero examinen, a ver, tiene insectos, cómo se parecen las hojas, qué condiciones ambientales tuviste tú, cómo fue crecida. Todo eso también es parte del terror, ¿no? Que justo en California están luchando para... Están como haciendo activismo y con abogados y todo para meterlo del... Para hacerlo del terroir, o sea, para que por primera vez en la historia haya un terroir de la marihuana que sea... Digo, o sea, lo quieren meter, para mi parecer, por un poquito más por el negocio, pero... Sí, estás hablando como lo de... Es interesante eso que dices, ¿no? Que tiene... ¿Cómo se llama? Que todo puede ser cultivado en Jalisco, en algunos... Denominación. Denominación de origen. Lo quieren hacer ahí en el... Como el champán. Exacto. Sí, en el diamante. Eso sería algo mucho más atinado, o sea, así debería de clasificarse, a mi parecer, la industria, porque si no tienes una Girl Scout Pookies que es crecida en indoor, tienes una Girl Scout Pookies que es crecida en el Monte Everest, no sé por decir algo, ¿sabes? Pero bueno, así la industria ya ha agarrado como el hilo por ahí y le gusta, la verdad es que a los consumidores les gusta, entonces... Sí, porque mira, de lo que estás hablando del Tricom Institute, me acuerdo que hace muchos años, cuando él empezó a hacer eso, era acerca de índica sativa, ¿no? Él le decía, no es índica sativa, es como te sientes, a qué sabe, y tenía su triangulito ese que tenías que ver, porque como tú sabes, casi todas son híbridas, es muy difícil saber si es una índica sativa. Una vez que ya la tienes en una bolsita, es imposible saber si vino de una índica o una sativa, porque eso es el fenotipo, ¿no? Entonces, este... Pero, y luego tienes los otros que son de Steve Hill, ¿no? El laboratorio de Steve Hill que decía, no lo veamos tampoco de índica sativa o todo eso, veámoslo genéticamente. Ellos lo están llevando a... Si hacemos un, ¿cómo se llama?, un estudio genético y caen en estos puntos así como estos terpenos, este tipo de genotipo, entonces le llamamos esto. O sea, ellos lo llevan a un lugar muy, muy, muy detallado, pero creo que, pues, ¿cómo dices?, la industria siempre de cannabis va a ser muy, muy, este... O sea, no va a ser como el tomate, o como decir, va a ser algo diferente, porque ni lo puedes poner en uno ni en el otro. O sea, tiene que ser muy flexible. Y lo entiendo lo que estás diciendo, o sea, nunca lo había visto de esa manera, de que sí, aunque quieras decir que tienes... Aunque tuvieras el clon o tuvieras la madre y eso, una vez que lo cultivas en un clima diferente, con una tierra diferente, te vas a ver diferente. Claro. Y además tienes la parte cultural, bueno, la parte como espiritual, vamos a decirle. O sea, todo ese... Esa cultura que se ha desarrollado paralelamente con la planta, con la flor, porque... O sea, la parte... De la parte de las raíces como prehispánicas, a eso me refiero. O sea, tiene una raíz prehispánica muy fuerte, donde hay documentos... Hace poco sacaban documentos a la Universidad de Boulder, de Colorado, que no recuerdo el nombre del antropólogo, pero el antropólogo encontró documentos de 1500 donde detallan... Pues algunos... ¿Cómo se les llama? No sé si sacerdotes o frailes, pero estas personas religiosas que eran los que tenían el privilegio de escribir como estos diarios, empezaron a escribir cuál era el comportamiento y por qué le llamaban marihuana a la marihuana, ¿no? De hecho, lo explican... Lo pasan por ahí algo también en el programa de Max Poundrow. O sea, parece publicidad este cuate, ¿no? Pero... Y... Entonces explica cómo... La marihuana fue traída de Europa, ¿no? Por imposición de la corona española y se le obligó a los indígenas, vamos a llamarles para que me entienda el público, a cultivarlo, ¿no? A cultivarlo. Entonces cultivaban el jempe, el cáñamo, para cosas industriales, porque en esa época la industria del cáñamo era muy importante. O sea, se construían muchas cosas, se hacían las velas de los veleros en tiempos donde estar... Donde los viajes esos de comercio y las rutas de la seda y del cáñamo y todo esto que era muy importante, pues... Era muy importante el cáñamo en esa época. Entonces se les obligó a los indígenas a cultivarlo y se les prohibió cultivar su medicina de poder, o sea, sus plantas medicinales, ¿no? Plantas que, para que me entiendan, son como la ayahuasca, el peyote, todas estas que son como muy fuertes y alucinógenas y que realmente te cambian las estructuras de ahí en las conexiones cerebrales, ¿no? De algún tipo y que te hacen tener como... Pues espiritualmente le llaman como revelaciones y visiones y todo esto. Eso lo usaban ellos en su cosmogonía, ¿no? Los prehispánicos. Entonces, cuando se les prohíbe sus plantas de medicina, digamos, de poder, de su religión, de lo que sea, y se les impone el cáñamo, entonces ellos empezaron a hacer el breeding de las distintas genéticas porque ya hacían breeding del maíz, o sea, ya conocían hacer breeding. Entonces, cuando empezaron a mezclarlas, se dieron cuenta que las siguientes generaciones, algunas venían con... Pues podían consumirlo y los ponía. O sea, estaba... Era una planta de poder, no era una planta de religión, de algo ahí espiritual que tenían ellos. Entonces, esa misma cultura, lo que te digo, es un ejemplo de que en un lugar del mundo puede ser una cosa totalmente diferente que en otra, ¿me explico? O sea, alguien lo puede valorar con diferente magnitud. No es como que en todo el mundo alguien dice, ah, un tomate, ah, pues sí un tomate y un tomate en Inglaterra, ah, pues un tomate, no hay pedo. Es como, no, para mí esto significa esto y para mí esto es... Entonces, también por esa parte es muy interesante. Sí, de cómo lo agarraron, ¿no? Por ejemplo, cómo lo agarraron los italianos, ¿no? El tomate. Y el tomate no era de Italia y totalmente hicieron cosas muy diferentes, nuevas, a las que se hacían aquí en México, ¿no? Entonces, cosas así que... O sea, ellos lo llevaron a otro nivel, ¿no? Antes no había salsa de tomate ni las pastas, llevaban todas esas salsas y hicieron pizza, todo eso. La margarita. Pero eso es lo que... Eso es muy interesante. Y nunca lo había visto de esa forma tampoco. Y... Y es bueno verlo de diferentes formas, ¿no? Y es bueno explicarlo y que la gente lo empiece a ver de diferentes puntos de vista, no solo de uno. Y eso es lo bueno de hablar con todos ustedes, ¿no? De que yo también, o sea, yo sé mucho de esto y tengo mucha experiencia muchos años, pero siempre estoy viendo nuevas cosas, ¿no? Y algo que yo pensé, por ejemplo, cuando estaba hablando contigo y me dijiste que estabas allá y también cuando te vi en Instagram, yo por alguna razón, no sé por qué, cuando veía que era medicinal, pensaba en CBD. Y, o sea, ni siquiera estaba... Ya se me había olvidado que era THC. Entonces, porque yo te iba a preguntar acerca de los cultivos, ¿no? Y a lo mejor podemos empezar a hablar de eso. O sea, sé que es medicinalmente, pero parece ser que el CBD ya ha bajado tanto de precio que a lo mejor ya ni es rentable o algo así cultivarlo, ya que ya tienes aquí en Kentucky, en varios estados donde ya es tan grande el cultivo y tienen tanta inversión en eso que ya no es competible entrar a esa industria. ¿Cómo lo ven allá en Oklahoma? ¿Es cierto eso? ¿O hay gente cultivando hemp, cáñamo para CBD o eso ya lo importa en todo? Mira, la verdad yo no he visto o no conozco por lo menos de cultivos de hemp y de CBD, pero igual siempre estoy leyendo noticias y todo. En Oklahoma no he visto nada, lo que sí he escuchado y he leído, más bien he leído, en California algunos cultivadores que eran antes de alto contenido en THC, ahora están optando mejor en cultivar cepas que sean medicinales en CBD. Por eso, porque ya digamos está sobreproducido el cultivo en California. Además de que tienen ahí un boom en el black market otra vez porque son tantas las regulaciones y es tan es tan diferente a todas las industrias y son tan elevados los impuestos a comparación a otras industrias que lo hacen todavía más difícil para alguien emprenderlo. Entonces, es eso más o menos lo que yo he escuchado que sí está cultivando el CBD, pero ha sido por eso en estados donde ya estaba explotado el THC, digamos, lo que pasó en Oregon, que pasó en este ahí en California y yo creo que lo que va a empezar a pasar en todos lados, no sé, a veces me pongo a pensar cuál va a ser el futuro del mercado de la cannabis y si si digamos está teniendo un boom y ha tenido un boom y mucha gente se ha aprovechado esto, pero falta mucho lo que viene, o sea, no solamente es el del THC a lo mejor, no solamente es el recreativo y el medicinal donde se utiliza el THC, sino falta que tenga ese boom en la parte de construcción, en la parte de energías, en la parte de bioplástico, de transformación, entonces todo eso es ya que tenemos que empezar a implementarlo, sobre todo porque yo escucho mucho ruido ahí, ¿no? con esto de que es casualmente es el día de la tierra, si no me equivoco, entonces he escuchado mucho ruido sobre esto, creo que sí o fue ayer, no estoy seguro, pero entonces como que escucho otra vez mucho eso de que ya está grave lo del calentamiento climático y todo eso y bueno, sería una opción, ¿no? Si se está haciendo tanto ruido, ¿por qué mejor no hacemos tanto trabajo con el cáñamo y las cosas que todos sabemos que pueden suplir a los hidrocarburos, ¿no? Ahora que es una transición que le va a costar mucho dinero a lo mejor a muchas personas que tienen mucho dinero por los hidrocarburos, pues también, pero bueno, sin duda ya la gente está empezando a agotar allá, los gobiernos también con las regulaciones o eso me da a entender por lo menos y esperemos que se desarrolle más, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Michoacán, yo soy parte de una cooperativa en Michoacán y ahí ya estamos muy próximos a empezar a cultivar cáñamo para, demostrativo, digamos, para empezar a hacer transformación de bioplásticos. Ahí tenemos una persona que va a hacer la transformación de las fibras en bioplásticos y se va a estar enseñando esto en, si podemos enseñarlo en las escuelas, estamos en eso, si nos dan autorización, pues eso es lo que queremos, que la gente conozca, o sea, que se haga ruido, que realmente haya movimiento de eso y que vea la gente que sí se puede hacer las cosas con el cáñamo, ¿no? Sí, claro. Con la cannabis, porque realmente es la misma planta. Eso es cierto lo que dices, o sea, lo que sí he visto es de que el precio de tela, por ejemplo, ha subido de textil, de la fibra, es que para la gente que no sabe, o sea, también hay diferentes cáñamos para uso industrial, cuando estás hablando de, por ejemplo, de lo que estás hablando como de construcción o de textil, por ejemplo, las telas, bueno, la fibra del cáñamo tienes short fibers, long fibers, y todo eso es como se llama es una industria diferente y es bien cara, o sea, si tú puedes cultivar cáñamo con long fibers o las puedes separar y tener un buen separador, eso está yendo por un buen dinero, o sea, la tela de cáñamo ahorita está carísima, está como a 30, el metro cuadrado, 30 dólares el metro cuadrado, o sea, es carísimo, entonces, cuando comparas con algodón que está como en 6 dólares, o sea, es una industria que puede, como saben, y que mucho ahorita se está construyendo con el cáñamo, ¿no? Es caro, o sea, no es nada, como dices, no va a salvar al mundo ahorita, porque es una industria muy cara ahorita, pero entre más entren, más va a bajar el precio, y ojalá que entren más gente, o sea, ojalá que gente, ¿cómo lo dices? o sea, si hay gente con dinero que no vea, ah, el THC es sexy, ¿no? el THC, el uso recreacional, pero también vean que pueden hacer buen dinero en la parte textil. Bueno, pues Ángel, creo que podemos seguir hablando de muchas cosas, y a lo mejor hacemos otro podcast donde podemos hablar de muchas más cosas, pero gracias por, ¿cómo se llama? Otra vez estar aquí en el podcast y hablar conmigo, y qué bueno que te veo ya, ¿no? O sea, ya estás por todas partes, dude, y yo sé que has estado en otras partes en el mundo antes, antes que entraras a esto, pero pues, este, qué bueno volverte a ver, bro. Igualmente, bro, muchas gracias, sí, cuando quieras hablamos otra vez de las florecitas. Y ya sabes, ahora estoy en Guadalajara y entonces si pasas por acá me dices y podemos echar un rol. Excelente. Y pues sí, bro, y si voy para allá a lo mejor, no, yo voy para Colorado, pero a lo mejor nos podemos ver en Colorado. Sí, en una de esas sí, ya está, amigo. Y yo sé que ahí tienes un timer y a lo mejor tienes que estar chequeando luces o algo así. No, es el que se quedó de las luces y es que antes lo teníamos manual. Ahorita ya está programado, pero no lo he quitado y este timer me está dando la tajada. Imagina ir algo así. Pero no, no pienses que es porque te corto. Claro, no, 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 muchas gracias, y pues amigos, como ven, este, gracias por ver este episodio una vez más y pues denle like. ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque me estabas hablando y podemos, te digo, podemos hacer otro podcast y hablar también de multiversidad, ¿no? La multi, de la multi, cuando quieran, de la organización. También es un mundo ahí de lo que podremos hablar, pero síganme en mi perfil, ahí es donde estoy activo, en esa roba florescana, con K, N, cana, así como con H al final, como si fuera de caña, así se escribe en, en este, en hebreo, entonces, así me gustó, ¿no? Dije florescana y, vámonos, ahí van a ver, porque ahí subo ya cosas de cultivo, ¿no? Que a lo mejor si tienen dudas, pues subo ahí bastantes cosas de, cómo ajustar, no sé, tu nutrición para flores, tu nutrición para vegetativo, cómo germinar, etcétera, ahí tengo bastante información, entonces, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes, amigos, y una vez más, muchas gracias. No, de nada, muchas gracias por el tiempo, y sí, síganlo amigos, ponen buenos videos, ponen buenas fotos, y pues tienen toda la información ahí, y pues nos vemos a la próxima, muchas gracias por vernos, y que tengan una, una buena noche. Peace out.